Hola a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo gameplay random. Os habla Víctor y hoy nos vamos a poner con algunas cosas interesantes que dejamos a medias el otro día, pero antes de hacerlo tengo un par de novedades. La primera novedad es que, como sabéis, estamos dándole bastante caña a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube que es El Complejo de Anda TV. Probablemente estéis viendo este vídeo desde el canal, los que no estéis viéndolo en directo es de twitch.tv. En nuestro canal, El Complejo de Anda TV, estamos haciendo una serie de esfuerzos, una serie de vídeos, por el que queremos añadir contenido adicional de El Complejo de Anda en esta plataforma, en YouTube, por dos razones, porque nos divierte y aparte porque queremos aportar cosas adicionales al programa de radio, como vídeo gameplays, como el que vais a ver hoy, o videoblogs, etc. Hoy he subido el primer videoblog de la historia del canal, hablando de formato digital y contra formato físico, y os invito a que lo veáis si no lo habéis hecho todavía. Vamos a irnos con varios juegos hoy. La verdad, hoy no he planificado mucho qué juegos vamos a comentar. Lo que sí que os puedo decir es que el primero de todos va a ser The Last Door. The Last Door, juego que probé el otro día, jugué el capítulo 1 y que os dije que de ahora en adelante iba a jugar un capítulo cada día, bueno, cada gameplay que hiciera de estos, hasta acabar mi juego. Entonces hoy jugaremos el capítulo 2, creo que es 2 de 4, es decir, quedarían dos capítulos más. Así que bueno, os invito a que me sigáis en esta aventura, que es tan nueva para mí como supongo que para muchos de vosotros. Otras cosas. Bueno, hubo una novedad bastante buena hoy. Me enteré hace poco, y es que se acaba de lanzar en la plataforma Humble Bundle, un bundle exclusivamente de juegos españoles. Se llama el bundle Made in Spain, ¿no? Y es, ya os digo, pues un Humble Bundle que iría solo de juegos españoles. Si no me equivoco, incluyen juegos como Arkham, Ilumbra, creo que también incluyen un Epic, etc. Entonces, bueno, yo os aconsejo que le echéis un vistazo, porque son juegos 100% españoles, ¿no? Y siempre puedo intentar un poco promover la industria nacional. Y aparte, pues bueno, me hace especie de ilusión porque hay un juego en concreto, el Arca, ARK, ¿no? Que es un juego de gato salvaje, que es un estudio coruñés, que es donde yo hice las prácticas de empresa. Y, bueno, pues yo estuve durante mis tres meses de trabajo allí, pues estuve echando un cable con el capítulo 2 de la aventura, dando feedback del capítulo 1, y con algunas cosillas del capítulo 3 que todavía no está disponible, ¿no? Algún tema de modelado poligonal, tema también de gameplay y tal, pero bueno, ya lo veréis. Yo espero que disfrutéis de esto. Y, bueno, me hace especie de ilusión ver que algo en lo que yo estuve poniendo mi pequeñísimo granito de arena, ¿no? Pues que esté ahí en Humble Bundle, en un sitio tan grande y tan internacional, ¿no? Bueno, en cuestión de otros juegos que vamos a ver hoy, ya cambiando de tema radicalmente, os invito a que os paséis por Humble Bundle, aunque sea solo a mirar los juegos que hay. En cuestión de juegos que vamos a hacer hoy, vamos a hacer este The Last Door, y a continuación, no tengo planeado ningún otro gameplay, a diferencia de la semana pasada que ya tenía pensados un par de juegos, pues esta semana no tengo claro qué juegos hacer al 100%, así que iré un poco improvisando sobre la marcha, un poco si me pedís vosotros también algún juego más, o a lo mejor me pongo a jugar luego a Mega Drive, quién sabe, ¿no? Lo que he de sí anoche. Así que nada, amigos, os invito a que me acompañéis, que os cojáis vuestra cena o vuestro refrigerio favorito, y que me acompañéis a este nuevo gameplay. Vamos a empezar con este juego entonces, vamos a empezar con este capítulo 2 de The Last Door. The Last Door, ya os digo que fue un juego macho que me sorprendió muy gratamente, muy gratamente porque es lo típico, compras un juego sin tampoco esperar específicamente nada, yo compré este juego, pues ya os digo, le tenía ganas porque había dos buenas críticas, aparte la gente que está metida en este estudio, en The Game Kitchen, pues conozco a algunos de estos profesionales, no personalmente, sino que conozco su trayectoria y tal, y bueno, me interesaba un poco saber lo que iban a hacer con este juego, ¿no? Y la verdad es que el otro día, en ese capítulo 1 de... en ese gameplay que hice, descubrí algo que me gustó, ¿no? Un juego mucho más complejo de lo que tenía pensado y... y bien diseñado, ¿no? Un juego cortito, con entornos más bien cerrados, bueno, veremos ahora si cambia esto en los siguientes capítulos, y... pero muy bien diseñado, ¿no? Todo muy pensado y aparte, pues, que te da una tensión, ¿no? Y tal que... que bueno, que a mí me gustó bastante. Con gusto permiso, me tomo una Coca-Cola. Y... vamos a ver, antes de empezar, quién está conectado en el chat de Twitch.tv. Ahora mismo tenemos a Dab1, a Dani Orfeo, les mando saludos. A DoraDop, HéctorMV, Caps89, Lisbeth87, Okendojo, Poposkiman, bueno, mi amigo Poposki, un saludo al... Eh... Shaskazen, bueno, este es mi amigo... mi amigo Javi, de... de Gazpacho Games, un saludo Javi. Tonetti78 y XX2, veo mucho habituales de complejo de anda por aquí. Me alegro, me alegro. Vamos a ir efectivamente con The Last Door. Y... no, eh... Pregunta Shask5, me dice, es un maquinadillo, ¿Coca-Cola Sponsor o qué? No, qué va, qué va. Ojalá tuviera Sponsor, me cago en la hostia. No, ojalá no, qué va, qué va. Eh... no, es simplemente que tenía sed y me apetecía de ver un refresco. Bueno, vamos a ponernos con... con este juego. Segunda parte... y a ver qué nos encontramos. Yo estoy expectante, la verdad. Bueno, la... la primera entrega terminó con que descubrimos el... el cadáver de nuestro amigo, ¿no? Del señor, eh... Bishworth. Y... cogimos una nota que estaba oculta en su bolsillo. En esta nota, pues decía, básicamente, que... Eh... una serie de cosas inconexas, ¿no? Nos daba un lugar de que ir y todo eso, pero... No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Yo sospecho que se trata de algún tipo de culto... O... o rito extraño... Eh... muy a la par, ¿no? De... de la literatura de Lovecraft y tal. Aunque, bueno... Yo, por lo que vi en este capítulo anterior, vi mucho de Alan Poe, ¿no? Por los cuervos y todo eso. Vamos a ver qué... qué da de sí esto. Anteriormente en The Last Door. Hombre, mira, esto está muy bien. Ya no tengo que recordaros yo lo que pasó. Vamos a verlo. Jeremia David recibe una carta de su amigo de la infancia, Anthony Bishworth. Viaja a la casa de su amigo en Success, donde descubre el descenso de Anthony y la locura y la muerte de su esposa, Anna. David se enfrenta a los retos de la casa y finalmente encuentra el cadáver de su amigo, que se ha suicidado. La carta final de Anthony advierte a David de un peligro desconocido y le pide que recuerde su pasado volviendo al colegio en el que ambos estudiaron. Y aquí estamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, antes de continuar, hago una pausa. En el anterior capítulo, en el capítulo 1, veíamos una secuencia muy similar a esta. Ponía en pantalla negra los pensamientos o las palabras de algún personaje en concreto y nosotros hacíamos un breve gameplay, casi nada, una interacción básica, simplemente para ver cómo acababa esa persona. En el anterior caso, nosotros teníamos que ejecutar el suicidio de Anthony Bishworth. En este caso, pues a ver con qué nos sorprende, ¿no? Parece que somos una especie de religioso. Vamos a ver qué pasa. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ha cogido una especie de artefacto encima de la mesa, no he podido ver qué era. Y lo pone aquí en el colgador. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Parece ser que ha dejado su sotana. Creo que también se va a suicidar, vamos. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Se arrodilla y se va a fustigar, parece. Y no nos dejes caer en la tentación. Efectivamente, se está fustigando. Mas líbranos del mal. Amén. Y el amén sale en un motivo bastante terrorífico. Bueno, este hombre, para los que no sepáis, no estéis muy familiarizados con la religión, pues este hombre se estaba fustigando. Se estaba espiando un pecado haciendo penitencia, ¿no? Algo tiene que ocultar este sacerdote, ¿no? Y empieza así un nuevo capítulo de The Last Door. A mí me gusta bastante el opening. Es muy cinematográfico, muy formato serio, ¿no? Me gusta bastante. Verlo así en pixelar me llama la atención. XX2 comenta que ya conocía este juego. Buena aventura gráfica con un regusto antiguo. Lisbeth comenta que le gusta mucho la música. Da un ambientazo al juego, muy calmada y demás. Y Popovskiman comenta que a él con el primer vídeo le vendí el juego. Ok, empezamos. Ahora dime, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ves? Bueno, estamos en un lugar oscuro. Vamos avanzando. Puede que esto sea un sueño. Parece... Tiene toda la pinta. Vamos a ver qué pasa. Seguimos avanzando con un candelabro en la noche. Hay un hombre ahorcado, parece. ¿Quién hay ahí? Es él. Anthony, respóndeme. Ha desaparecido. Y seguimos por este lúgubre lugar. ¿Eso qué es? Parece un bebé. Una cuna metiéndose. ¿Qué está haciendo? Acércate a ella. Acércate a Ana. Es bastante escalofriante, ¿no? Esto que estamos viendo. Cuando cuentes a tres, te despertarás. Uno. Dos. Joder, qué susto. Tres. Ahora, despierta, despierta. Vale, esto parecía un psiquiatra. Haciendo una sesión de hipnosis. Tranquícese, señor David. Ya puede descansar. Por hoy será suficiente. ¿Es realmente necesario el verme sometido a esta clase de sesiones? Lo lamento, pero estoy firmemente convencido que es el mejor método para llegar a la raíz de los terrores que le afligen. Ahora cuénteme. ¿Llegó a verlo de nuevo? Lo vi. ¿Podría intentar describirme con la mayor exactitud posible lo que vio? Me cuesta encontrar las palabras para explicarlo. Diría que se parecía a algo como un ojo. Ah, bueno, aquí puedo escoger yo lo que decir. Eso está muy bien. Podría decir que podría asimilarse a un ojo. Perfectamente redondo y completamente oscuro. Profundo y vacío. Y grita con el sonido más horrible que mis oídos hayan podido percibir. Dentro, una oscuridad donde habita la más profunda de las maldades. Un miedo ya olvidado por la razón humana. Pero que sin duda todavía descansa en lo más profundo de nuestro ser. En mi caso es seguro que ese miedo ya ha despertado. Bueno, esto me recuerda mucho, lamento el topic, a la literatura de Lovecraft. Lovecraft siempre habla de un miedo primigenio. Siempre habla de sentidos primigenios. Algo que está en nuestra psique, como si hubiéramos heredado en nuestro ADN. Y que no entendemos por qué está ahí, pero está ahí por una buena razón. Recibiéndose, por ejemplo, a la repugnancia que nos producen los seres primigenios al verlos. Pero efectivamente, a él le da un miedo olvidado por la razón humana. Muy interesante este caso. Un terrible relato, dice el psicólogo. Si le puedo ser sincero, señor David, nunca me he encontrado con ningún caso similar. Me gustaría, si me lo permite, exponerle el caso de un viejo conocido. Un doctor con el que más de una vez he conversado sobre enigmas de los más diversos. Y que tengo la certeza podrá darme una muy útil y particular visión del asunto. Bueno, se ve que este hombre, David, el protagonista, ha quedado bastante traumatizado por lo sucedido en la mansión, ¿no? En la mansión de los Bisbord. Anthony, amigo mío, ¿qué es lo que realmente te sucedió? ¿Cómo pudiste dejar morir a tu esposa Ana de una manera tan terrible? Todas estas dudas me están consumiendo el alma. Apenas recuerdo aquellos tiempos que pasamos juntos como compañeros de internado. Confieso que a pesar de nuestra larga amistad durante todo este tiempo, recuerdo muy poco de aquellos años. Eran tus palabras el resultado de una creciente locura. En tu carta escribiste que alguien me estaba esperando. ¿Una advertencia de un peligro que me acecha o simplemente desvaríos de una mente brillante pero podrida por la locura? Algo se agita inquieto en lo más profundo de mi corazón. No podré nunca volver a descansar hasta que vuelva a ese internado y descubra qué oscuros secretos se guardan en él. Adiós, señor y señora Bisbord. Descansen ahora en paz. Y efectivamente pues nuestro protagonista, bueno estamos viendo una transición en la que reflexiona sobre internado supongo. Y a lo mejor pues se está pensando, planteándose ir hasta allí. Efectivamente, hemos llegado a internado y supongo que empezará aquí la nueva aventura. Episodio 2. Recuerdos. Bueno, antes de empezar vamos a leer un poco el chat a ver qué han estado comentando. Dice Shows5, puede subir la calidad del stream. Se ve un poco pixelado. Es bastante buena la broma, pero efectivamente este juego ya se ve así en pixel, ¿no? Vale, vamos a leer esto. Un buzón bastante viejo y oxidado. Vamos a continuar por el camino. Y dentro del buzón, a ver qué había. Una postal en el buzón. Vamos a cogerla. Querido Matthew, han pasado varios meses y aún no tengo noticias tuyas. Mis hermanos insisten en decirme que me has abandonado, pero no estoy segura que sigues estando a mi lado. Sé que nunca harías algo así porque conozco tu corazón y siempre he visto la honestidad en tu mirada. Conseguí esta dirección en un hospital de Londres y rezo para que llegue a tus manos. Si no es así, quiero que sepas que siempre te estaré esperando. Por siempre tuya, Juliet Holloway. Bueno, se ve que una mujer le mandó una postal a un niño que estaba internado o algo por el estilo, ¿no? Tiene toda la pinta. Vamos a continuar por el camino. Aquí hay una estatua. El ángel Gabriel, el emblema de la escuela. Los recuerdo siempre reluciente, aunque ahora parece sucio y descuidado. En el suelo hay una piedra tallada con forma de águila. Parece que se ha desprendido de la fuente. Podemos recogerla. Vale, tenemos una piedra y una postal, ¿de acuerdo? Continuaremos hacia adelante. Vamos a ir por aquí primero antes de entrar por la puerta principal. A ver si encontramos algo interesante. Bueno, por ahí un ruido. Vale, parece un enterrador. Un ataluz de madera cerrado. Está bastante mal acabado. Parece que quien lo hizo tenía prisa por terminarlo. Buenas tardes. Espero que tengas razón y esta sea, en efecto, una buena tarde. Mi nombre es David. No sabía que aquí hubiera un cementerio. Un placer conocerte, señor David. Soy Frank Bidwin. No me preguntes por qué, pero el monseñor nos ordenó que enterráramos los cadáveres aquí. Le puedo decir, no entiendo, debería dejar que vuelva a su trabajo. Le voy a decir, no entiendo, quiero saber más de esto. No entiendo. Los cadáveres. No entiendo. ¿Qué es lo que hay que entender, señor David? Este sitio está abandonado de la mano de Dios. Ah, no lo sabías. Aquí cuidamos enfermos. Le puedo contestar, soy un antiguo alumno, yo estuve en este internado. Debería dejar que vuelva a su trabajo. Voy a seguir. Soy un antiguo alumno, yo estuve en este internado. Hace mucho tiempo que esto ya no es un internado. El edificio es ahora un hospital, así que eres un antiguo alumno, ¿eh? Nunca he escuchado a nadie de pueblo hablar bien de este lugar. Dicen que se cerró de la noche a la mañana, pero nadie sabe decir el por qué. No se sabe mucho acerca de este asunto. Disculpe la interrupción, señor Bydwin. Le dejo tranquilo con su trabajo. Que tenga una buena tarde, alumno David. Bueno, vamos a ver qué hace. Este es un pequeño grupo de tumbas. Y han sido cavadas con una disposición aleatoria. Efectivamente. Por aquí parece que hay una valla que nos lleva a una especie de cala, a una playa. ¿Esto qué es? Un trozo de vieja red de pesca. De una vieja red de pesca. Vamos a escogerlo, nos puede ser de utilidad. Esto de aquí es... Muchos años a la deriva han hecho mella en ese tronco, convirtiéndolo en una pequeña estaca de madera. La recogemos también. El peregrino ha perdido. Un risco surgido del mar que los alumnos solían escalar. En algún lugar ahí arriba están grabadas mis iniciales. Vamos a volver. Y bueno, de momento algo interesante y es que el internado donde estudiaba David está ahora convertido en una especie de hospital improvisado. Vamos a entrar por la puerta principal. Hablaremos directamente con la monja que está aquí. A ver qué nos dice. Perdón, disculpe, hermana. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Soy la madre Elizabeth. ¿Qué le trae por aquí, caballero? David, soy un antiguo alumno de este internado. Como podrá observar, señor David, esto dejó de ser una institución académica hace mucho tiempo y ahora se dedica exclusivamente a la oración y el culiado de los enfermos a nuestro cargo. Ya veo, aún así podría hablar con... Señor David, me temo que estamos muy ocupados para perder tiempo hablando de asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Además, poco hay que decir, hay poco que decir. Todos nosotros llegamos después de que el internado se hubiera cerrado. Todos excepto el monseñor, claro. El monseñor. Exacto, pero no ha respondido a mi pregunta. ¿Qué le ha traído a este lugar, señor David? Bueno, me puedo contestar. Me vendría bien apreciar el paso de tiempo. Este lugar me ayudará a recordar. Prefiero aún hablar del asunto. Le voy a contestar lo primero porque no quiero que sepa que tengo algo que recordar. Le voy a hacerme pasar por una especie de alumno nostálgico. Creo que sería una buena idea visitar este lugar y apreciar el paso de tiempo. ¿Apreciar el paso de tiempo? ¿A qué se refiere? Este lugar me ayudará a recordar o prefiero no hablar del asunto. Vaya, voy a decirle que me ayudará a recordar. Este lugar me ayudará a recordar mi pasado. Si tiene problemas de memoria, recomendaría que visitara a un médico inmediatamente y no malgaste su tiempo en este sitio. Para ser sincero, prefiero no hablar sobre ello. No sabría decir por qué este lugar es tan importante para mí, pero lo es, y mucho. Bueno, agradezco su honestidad, señor David. Le permitiré que ande por aquí, aunque espero no tener que arrepentirme de mi decisión. No se preocupe, madre. Gracias. Ha salido automáticamente. Vale, se ha dejado el abrigo ahí. Y vamos a ir un poco para atrás. A ver qué es esto. Esta es una sala de... se ve que hay enfermos, ¿no? Algunas vendas y algo de equipaje médico. Nada de interés. El cuadro es un retrato de San Emilio de Lely, patrón de los enfermos y los hospitales y las enfermeras. Parece que ha abandonado este lugar. Ha abandonado este lugar porque la gente está bastante pocha. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Un paquete de cartas atadas con una cuerda dentro de la maleta. Le ruego que no toque mis pertenencias. Por favor, no sabe con quién está hablando. Lo siento. Bueno, qué bordeo, tío. Doctor, lo siento. Yo no soy el doctor. No me da caso. He estado dedicando varios días. Yo soy la señorita Mary Beans. Y este es mi hermano, Matthew. Juliette, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no respondes a mis cartas? ¿Mis cartas? Lo ve. El pobre todavía está obsesionado con su prometida. No acepta que ella le dejó hace meses. Mi pobre Matthew. Lo siento mucho, señorita Beans. Espero que se me recupere. Gracias. Vamos a ver si tiene que ver con esta carta. Porque no sé si era para un tal Matthew. Señor Beans, quiero que esta carta esté dirigida a usted. Ah, gracias a mí. Si es usted tan amable. Como ve, mi hermano está demasiado débil como para leerla. Bueno, Matthew, veamos quién te ha escrito. Ah, es una carta de nuestra madre. Querido Matthew, espero que te estés recuperando. Desearía que... Tú y tu querida hermana volvieras pronto a casa. Ya sabes lo que es lo sola que se siente madre desde que te fuiste, dice la tía. ¿Recuerdas los buenos momentos que os habíamos pasado los tres? Ah, está bastante bien. Cuando no habla conmigo, directamente ponemos boca de ellos encima. Parece ser que la señorita Beans, esta tía, se está inventando lo que ponía en la carta, ¿no? A lo mejor porque no quiere que su hermano enferme más por el mensaje que es un poco enigmático eso. Sigo observando fotografías de gente. Vamos por a ver que sean familia, amigos de adorno que solía dormir en esta cama. Vamos a ver esta nota aquí encima de la mesa. Un número de la revista Weird Tales. No lo puedo recoger. A ver quién es esta persona de aquí. ¿Se encuentra bien? Había un sonido constante, rítmico, como una respiración. ¿Perdone, a qué se refiere? Anoche sentí que la presión aumentaba en mis sienes. Algo seco y áspero, como la corteza de un árbol me rozó la pierna. Y me pareció ver algo en la pared, como una sombra amenazante. Encendí la lámpara y no había nada. ¿Señora? Bueno, se ve que... O está loca o ha pasado de verdad. Una de dos. Este de aquí es un muchacho bastante pálido. Está dormido. Y por aquí, por este lado, tenemos a... Por favor, alguien, piedad. Lo siento, usted no puede estar aquí. ¿Puedo hacer algo para ayudar? No se preocupe, caballero. Jesucristo cuida de todos y cada uno de nuestros pacientes. Él le dará toda la ayuda que necesite. Si yo desea, fui a rezar aquí, junto a la estatua de Nuestra Señora. Hombre, yo pienso que unas medicinas también le venían bien al hombre. No le parece que es preciosa. La Virgen escucha a todos los necesitados. Ok. Una tétrica estatua de la Virgen María que hace que este lugar parezca incluso más siniestro si eso fuera posible. Un cuadro de la Virgen María mirándote fijamente. Parece que la malograda intención era representar su simpatía y compasión. Sin embargo, aquí sí ya parece triste y afligida. Bueno, vamos a ir por esta puerta, a ver. He abierto la puerta. Vamos a ver qué hay al otro lado. Ah, vale. Esa puerta que me conduce al cementerio. Ya tenemos una salida. Vamos a continuar. Hay una estantería aquí. Recuerdo que aquí guardábamos nuestros libros de texto. Ahora hay una caja de música. Vamos a cogerla. Solíamos guardar nuestros libros de texto en estas estanterías. Esto de aquí, ¿qué es? Querido hermano, he recibido tu carta e intentaré escribirte más a menudo. Espero que estés estudiando mucho y que te sientas cómodo allí. Te echamos mucho de menos. ¿Cuándo vuelves? Padre está en cama con fiebre. Yo tampoco me siento muy bien, pero me estoy medicando. Hoy es un domingo tranquilo y aburrido en el pueblo. Mamá va a cocinar una tarta de limón como las que solía hacer la abuela. Me gustaría que pudiéramos comerla juntos. Todos juntos aquí. Responde pronto. Estoy deseando saber de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué cosas estás aprendiendo? ¿Cómo es Escocia y todo eso? Un fuerte abrazo. Pienso mucho en ti. Tu querida hermana. Me parece a mí que en este internado les hacían cosas con los niños o los usaban para hacer experimentos o una cosa así. Porque es un poco tétrico y misterioso esto. El padre Ernest hoy parecía inusualmente preocupado. Se ha quedado varias veces en blanco en medio de la clase. Sin motivo aparente. Incluso durante su clase favorita. Teología. Hoy el padre Ernest estaba muy irritado. Collins fue expulsado de la clase casi sin motivo. Solo por hacer un comentario inocente. Incluso David recibió una reprimenda solo por estar leyendo un libro de filosofía. Espero que el padre Ernest no descargue su ira sobre mí. Decepcionaría mucho a mi padre si no saco buenas notas. 21 de enero. Ha sido muy desconcertante ver al padre Ernest entrar en la clase tan pálido y sudoroso. Justo en medio de la clase se tropezó como atordido y tuvo que sentarse. 22 de enero. Hoy ha sido el padre Eugene quien nos ha dado la clase de teología. Aunque no es su especialidad. Y no conoce la materia tan bien como el padre Ernest. Cuando le hemos preguntado que qué le había ocurrido al padre Ernest. El padre Eugene nos ha respondido que ha enfermado. Lo que me preocupa ahora es que el padre Eugene parece que también está empezando a sentirse mal. 20 de febrero. Ya hace un mes desde la última vez que vimos al padre Ernest. Nos han dicho que todavía está enfermo. Pero si es así entonces ¿por qué no ha venido un médico a verle? Mi rendimiento académico está flaqueando. Pero me estoy obligando a leer y estudiar por mi cuenta. Espero que esto me ayude ya que debo aprobar y pasar de curso. A pesar de que todos esos problemas que están sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, a pesar de ello. Esta mañana nos han anunciado que el internado va a ser cerrado. Nadie sabe por qué y no conseguimos una respuesta clara por parte del profesorado. Todos escriban la pregunta y estoy empezando a sospechar que ni siquiera ellos saben la respuesta. Se les ve ansiosos aunque intenten ocultarlo. Tras una máscara de calma y tranquilidad. ¿Y qué pasa con el padre Ernest? He escuchado que se quedará él solo en estas instalaciones cuando las hayan desocupado. Una foto entre las hojas de diario. Joder, qué tétrica la foto. Incluso aunque parezcan muñecos píxeles. Bueno, se ve que es la promoción. Parece la promoción. Es una foto de hoy día de grabación de nuestra clase. Aparecemos el padre Ernest, Anthony y yo. No recuerdo el nombre de los otros. Se ve que yo pertenecía, o sea, el protagonista pertenecía a esta promoción. Una rascadura oculta completamente... Una rascadura ocupa completamente una cara. Imposible de reconocer. Bueno, y no puedo recogerlo, me parece. No. Efectivamente, no puedo recogerlo. Los libros de estas estanterías están viejos y mohosos. Teología es la materia dominante. Ahí ha habido un sonido. No sé si os habéis fijado, pero... Se ha oído algo. Hay una extraña frase escrita en la pizarra. En la muerte y esperanza. De la muerte surge vida. Uno debe encontrar su propia naturaleza para entender la nada. Parece que lleva ahí escrito muchos años y que los trazos de tiza se han difuminado en algunos lugares. Bueno, 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 bueno. Interesante cómo se pone la cosa. Vamos a leer algunos comentarios. PH Federami dice... Ojo, que Humble Bandit esta semana está de juegos españoles, efectivamente. Lisbeth dice... Dale la postal. Que ese es de la postal y seguro. Sí, efectivamente. Ya lo he hecho. Me echa pixel y dice... Den pixels. Vamos a continuar. Bueno, bueno. Voy a probar a darle a caja de música a algún enfermo. A ver si reacciona ante esto. Vamos a intentarlo. A este tío no le afecta. A ver el chico que está dormido. Tampoco. No, en general no vale para aquí. Ya, tío, tampoco. De acuerdo, he intentado entrar en la puerta de la derecha y no me deja entrar la puñetera monja. Así que seguramente tenga que despistarla en algún momento para poder entrar ahí. Ya veremos cómo lo hago. Bien, vamos al piso superior. Un viejo tapiz lleno de polvo con la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Vamos a ver si puedo atravesar esta puerta. Efectivamente, esta puerta se abre. Vale, ya pasaré luego. Un tapiz de Jesucristo desgastado y decolorido. Bueno, aquí hay un tapiz que se ha caído. Vamos a ver. Otro tapiz, aunque recuerdo que en mis días de estudiante y dormitorio de los años estaba aquí. Esto se debe poder retirar de algún modo. Pero no será este momento, está claro. Bien, esta otra puerta también está abierta. Vamos primero por la otra. A ver qué encontramos. Bueno, si queréis comentar algo sobre este juego, lo que os está apareciendo y todo eso, podéis dejar vuestro comentario en el chat de Twitch.tv. Al mismo tiempo, los que nos estéis viendo desde YouTube, podéis dejar vuestros comentarios acerca de qué os parece este The Last Door. Una jeringa junto a un frasco en cuya etiqueta se puede leer morfina. Hombre, si chutara morfina a la tía aquella, podía pasar seguro. A ver qué dice la monja. Buenas tardes, hermana. ¿Hermana? Todo este sufrimiento, todas estas lágrimas, todas nuestras plegarias no respondidas. ¿Qué quiere decir, hermana? Todos estos años entregada el Señor rogando, buscando una señal. Algo que me dirá fuerzas. Cada día, les escucho sollozar, rezar al Señor, gritar y morir. ¿Y para qué? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes? Le puedo decir, los caminos del Señor son inescrutables o quizá ni siquiera exista Dios. Aunque... Podría decirle, quizá ni siquiera exista Dios, como no quiero ofender a esta señora, le voy a decir que los caminos del Señor son inescrutables porque está en un momento de bajeza y es una persona religiosa. Seguramente sí, pero no pido mucho, solo algo que me ayude a continuar, un camino a seguir. Ya no puedo seguir así. No así. Discúlpeme, caballero. Un estante superior de ese viejo armario, una híbrida desgastada y un rosario acumula en polvo. Una de las humildes camas donde duermen las monjas. Entrando a través de la gran ventana, la brisa helada del atardecer enfría la habitación. Voy a ver si puedo hablar con la monja. Que quiere estar sola. Igual se suicida de todo. Voy a volver... No, no se ha tirado por la ventana. Es que en este juego puedo pasar de todo, yo ya me aseguro, por si acaso. Está muy bien integrado el sonido en este juego, porque aunque el juego sea pixel y cabría esperar a lo mejor sonidos de 8 bits y tal, los sonidos son sonidos fieles a la realidad. Entonces desconcierta un poco, ¿no? Y al mismo tiempo ayuda a ambientar. Hay un gran trabajo de ambientación en este juego. Bueno, ¿esto qué es? Las duchas, parece. Solo un par de viejas toallas. No puedo coger ninguna. Un espejo roto. Hay un fragmento que sobresale. Vamos a adquirirlo. Y las toallas no lo podemos aplicar ahí. Vale. Tal vez lo pueda aplicar en el... En aquel telar que había... En aquel tapiz que había en el pasillo. Vamos a ver esto. Un grifo de esta ducha. Vamos a abrirlo. Si abro el grifo, la corriente de agua podría llevarse el objeto brillante. Vale. Hay un objeto brillante en el suelo. Fantástico. Un charco de agua en el sumidero de la ducha con algo brillante bajo la rendija. Perdón, rejilla. No aprecio que es. Vamos a utilizar la estaca para sacarlo. No podemos. ¿Podemos utilizar la red? Tampoco. ¿Y una piedra? Tampoco. El espejo no creo. Pues aquí de momento, con los elementos que tengo no puedo interactuar. De modo que voy a esperar. Porque a lo mejor necesito una palanca para... Para extraer esto, ¿no? Puede ser. Vamos a darle con el espejo. Efectivamente. Ah, bueno. Dice. El fragmento de espejo está afilado, pero es demasiado débil. Como para cortar el tapiz. Podría romperse. Marita sea. Demasiado débil como para... Vamos a ver si combinando algo. La estaca de madera no está lo suficientemente afilada como para cortar el tapiz. Aquí me dice cuando intento combinar la estaca. Ostras, esto está guay, ¿eh? Las interacciones de objetos están todas pensadas, ¿no? El espejo es demasiado grueso como para clavarlo en la madera y además parece frágil. Podría romperse si lo forzo mucho. Si utilizo la estaca con la caja de música, dice. La estaca de madera es demasiado gruesa como para poder darle cuerda a la caja de música. Necesitaría algo más fino. No creo que romper la caja de música sea buena idea. No creo que amarrar la piedra a una red tenga mucho sentido. Efectivamente. Bueno, vamos a dar una nueva vuelta por la casa. A ver si encuentro alguna pista. Que me ayude a continuar. Puedo darle la caja de música a la señora, que parece que no. Vamos a intentar hablar con ella. Nada, quiere estar sola, tío. Volvemos. Bajamos. A ver qué nos dice la tía esta. Aquí se cuidan enfermos. Por supuesto, señor David. Atendemos tanto las necesidades físicas como las espirituales de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Ya vivía aquí el monseñor. En efecto, él era el sacerdote y profesor en esta institución antes de que le nombraran monseñor y empezara a dirigir nuestro centro. Quiero hablar con él. ¿Sería posible hablar con el monseñor? Me temo que eso es imposible. El monseñor ha ordenado expresamente que no se demuestre bajo ningún concepto. Ni siquiera a nosotras, las hermanas. Señor Balduin. ¿Quién es el señor Balduin? Le contratamos como conserje siguiendo las instrucciones del monseñor. Muchas de las hermanas creemos que es un poco extraño, pero hace bien su trabajo y no se queja mucho. Es el enterrado del señor Balduin, si lo recordáis. Ha habido muchas muertes últimamente. Madre Elizabeth. El señor Balduin me ha dicho que últimamente muchos pacientes están muriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente el señor se está llevando muchas de estas desdichadas almas. Vale, no me dice nada. Gracias, madre. Te dejo con tus cosas. Ok. A ver este cuadro. El cuadro inspira compasión, pero a la vez también enjuiciamiento. Voy a leer lo que dice la gente. En el pasillo no te dejan inspeccionar los cuadros. Bueno, yo lo he intentado, así que me dejan. Javier Ortiz... Bueno, decía Elizabeth. Javier Ortiz comenta. Buenas. ¿Qué tarde me conecto? Por Dios, la música está realmente bien. Pues sí. Hombre, no te conectas tarde. Estamos en ello. Acabamos de empezar prácticamente el capítulo. Todavía no hemos descubierto cosas de historia. Estamos en un internado, ¿no? Buscando pistas de lo que le pasó a... A... A el señor Beachworld. Lizbeth me pregunta si puedo... Pillar las toallas. Y me parece que no puedo. Voy a intentar interactuar con todo. Pero me parece que no puedo. No. Efectivamente no. No puedo. Que va. A la nada. Y no me deja. No, está claro que tengo que ir o para afuera. O conseguir algún elemento que me haya dejado por el camino. Ah, bueno. Es verdad. Había una estatua afuera. Y yo tenía una piedra de esa estatua. A lo mejor puedo combinarla, ¿no? No, parece ser que no. Ni puedo combinar ninguno de los otros elementos con esta estatua. Sin embargo, voy a visitar al amigo enterrador a ver si hay alguna pista. Podría intentar abrir esto con la estaca. Vamos a ver. No, no puedo. Con espejo tampoco. Le voy a preguntar. ¿Quién es ese monseñor? ¿Quién es ese monseñor, señor Baldwin? No te lo puedo decir exactamente. Después de todo este tiempo nunca la he visto. ¿Quién sabe? Puede incluso que ni exista. Pero la madre Isabel me dijo que fue el monseñor quien pidió específicamente que fuera a usted a quien se contratara. Le digo yo. Me halaga que mi reputación me preceda. Pero aún así no puedo decirle nada más acerca de ese hombre. Bueno, te dejo con lo tuyo. Y vamos a bajar a la playa. Porque a lo mejor me dejé algo por aquí. ¿Quién es ese monseñor? Y va a ser que no. La otra acción que me queda es volver a la sala de los enfermos y ver qué están haciendo. Ver si puedo interactuar con ellos de alguna forma. O tal. Pero bueno, ya empiezan aquí los atascos, como veis, de este juego. Vamos a ver. Estamos otra vez aquí. A lo mejor con un fragmento de espejo puedo hacer que alguien se vea el rostro. Y... yo que sé. Igual les causa un impacto de la hostia o algo así. Y hacen que se desprenda algo o algo así. Ese tío está pidiendo ayuda y me da muy mal rollo lo que le hayan podido hacer en este lugar. ¿Quién sabe? A lo mejor con el espejo puedo mirar de revés algún mensaje o algo así. ¿Qué va? Utilizar la estaca para intentar abrir esto. Tampoco. Y la piedra para romperlo, tampoco. Está complicado, ¿eh? Me pregunta Víctal. Me dice... Buenas noches, Víctor. ¿Qué juego es? Buenas noches, Víctal. Este juego es The Last Door. Un juego español desarrollado por The Game Kitchen. Y la verdad, bastante interesante. Lo que pasa es que ahora mismo estoy atascado y jodido. Y esa bolsa... Dice Irisbed. Y esa bolsa... La azul... La... La... La investigaste antes. No recuerdo ya. Esta bolsa de aquí la investigué y la... La tía no me dejaba... Hostia, ahora puedo. No me dejaba antes. Claro, ahora está entretenida, ¿no? Vamos a ver si se los puedo dar. Mis cartas. Todas las cartas que escribía mi querida Juliet. Nunca las enviaste. Pero... ¿Por qué, Mary? ¿Qué hija de puta? ¿Por qué habrías de hacer algo así? ¿Cómo has podido ser tan cruel? Tuve que hacerlo, Matthew. Te niegas a ver la verdad. Esa mujer no es para ti. No te conviene. ¿Qué hija de puta? Su único interés siempre ha sido casarse con alguien de tu posición. De nuestra posición. Lo he hecho por tu propio bien. Lo hice para protegerte antes de que te traicionara. No, solo piensas en ti misma, en tu vanidad. Ya nunca más podré mirarte a los ojos, Mary. Déjame. De hoy en adelante te repudio. Ya no eres hermana mía. No eres nada. ¿Cómo te atreves a repudiarme? ¿A mí? ¿A mí que siempre he estado a tu lado mientras has estado enfermo? Muy bien, Matthew. Como quieras. Me voy. Ahora verás lo solo que estás realmente. Adiós, hermano. Hija de puta. Le guardo las cartas, estando enfermo. Gracias a Dios... Gracias a Dios que has venido para hacerme ver la crueldad de mi hermana, caballero. Por favor, acepte esta moneda como muestra de agradecimiento. Es mi moneda de la suerte. Espero que a usted le sirva mejor que a mí. Una moneda. Vamos a ver si la puedo combinar con algo. Pobre hombre, la verdad. Qué triste historia, ¿no? La de este tipo. Vale, le he dado cuerda a la caja de música gracias a la moneda. Y ahora, siempre que la uso, le puedo dar cuerda. Vamos a ver si despierto al chico. No puedo dañar la estatua. No serviría de nada cubrir la estatua con la red. Esta estatua se le puede hacer algo, ¿eh? Efectivamente. Esta estatua va a tener una interacción. Pero bueno, ya la cosa va avanzando, ¿eh? Lisbeth me ha salvado el culo con lo de la bolsa azul. Porque no iba a reparar en ella, la verdad. Dice Lisbeth. Si se veía venir a la hermana, que era una loba. Ya te digo, qué hija puta, ¿eh? Víctor dice, ánimos, me quedo un rato viéndote. Pues muchas gracias. A ver si conseguimos pasarnos este capítulo. Que, para los que os habéis incorporado hace poco, os digo que mi objetivo, ahora mismo, es pasarme por cada gameplay que haga un capítulo de esto, ¿no? Al menos uno de estos capítulos. He hablado con ella utilizando la secuencia. Oh, qué preciosa melodía, dice la monja. Me recuerda a mi juventud, cuando yo era un puro fervor y vida. Por aquel entonces sabía cuál era mi camino. Oh, que Dios le bendiga. Por haberme traído la señal que llevaba tanto tiempo esperando. Y ahora me puedo llevar a morfina y joder a la monja. Venga. Me estás diciendo que no puede llevarse a morfina. De cuantas cosas interesantes pueda haber en este juego, no puedo coger la morfina. Pues no, amigos, no puedo cogerla. Muy bien. Puedo ir por la ventana. Un montón de hojas secas se han acumulado en el agujero de esta oxidada tubería. Están atascando la corriente de agua. Vamos a ver si puedo coger el espejo. No, esto no sirve de nada. O la estaca. No sirve de nada. O la piedra. No me sirve de nada. Ni siquiera la red. Pues no, no puedo hacer nada aquí. Ah, bueno, con las manos. A tope. La madera está demasiado emblandecida como para poder doblar los afilados bordes de la oxidada tubería. La piedra sí, ¿no? La piedra sí, ¿no? He conseguido suavizar los filos de la tubería. Ya no debo temer por cortarme. No hay nada que pueda impedir el paso del agua. Vamos a ver si pongo la estaca. No. A lo mejor el espejo para bloquear tampoco. La red debería atrapar cualquier cosa que baje por la tubería. Ah, vale. Entonces ahora voy al otro lado, activo la ducha y de esta manera el objeto brillante baja hasta ahí. Una rebuscada forma de conseguir ese objeto brillante, ¿no? Efectivamente, abrimos la llave de la ducha. El objeto se va por el desagüe y acabará en el canalón donde estratégicamente he puesto una red para recogerlo, ¿no? Empiezan a salir las cosas, chicos. Vamos a ver. La red ha atrapado un objeto brillante. Premio. Lágrima. Y esto puede pertenecer a la estatua, probablemente. O a la estatua o, en todo caso, a una... Podría pertenecer también a una lámpara, ¿no? De estas de lágrima clásicas. Ese espejo no refleja. De momento no puedo hacer nada con él. Bajamos otra vez. Claro, yo quería coger la morfina para dejar cabo a la monja, ¿no? Pero se ve que no... No, que no voy a poder. Pobre tío, ¿eh? Me da pena. Menos mal que esta historia es totalmente virtual y ficticia. He colocado la lágrima de cristal en un hueco que hay en la mejilla de la virgen. Encaja perfectamente. Los ojos de una ferviente devoto parecería una verdadera lágrima si supiese hacer que brillara. Si supiese hacer que brillara. Si supiese hacer que brillara. ¿Y cómo puedo hacer que brille? Bueno, a ver qué comenta la gente por aquí. Ok, en Dojo dice... Estoy descargando ahora este juego. A ver qué tal. Bueno, pues yo te digo que me estoy pasando bastante bien con él, la verdad. Me está gustando bastante. Lisbeth dice... Ah, ahora te vas a las duchas. El juego como mola. Point and click clásico. Efectivamente. Point and click de toda la vida, ¿no? ¿Qué puede ser? Agua. Agua. A lo mejor... Puede ser, ¿no? Vamos a ver si puedo ir... A mojar algo. Es que no lo creo. Bueno, pues aquí no pasa nada. Un charco de agua. Con el espejo no puedo. Y con la caja de música, tampoco. Y con la estaca, menos aún. Ah, pero la toalla a lo mejor puedo cogerla ahora. No. Efectivamente, tampoco puedo coger la toalla. Qué bien. Bueno, la moneda a lo mejor se la puedo dar a alguien. Para que me... No probé a hablar con... Con el... El Balduin este. Sobre la cajita de música. A lo mejor le trae algún recuerdo. No. A ver si le doy... La moneda. Tampoco va a ser que no. A ver si... La estaca tampoco. Y la caja de música, menos todavía. Ah, bueno. Esto para abrir la... No. Yo sé que con las monedas... Si uno se lo monta bastante bien, puede abrir... Ah, bueno, mira. Con el espejo. Ah, vale. He hecho que brillara. Madre mía. Con el reflejo. La tía, la monja, está flipando en colores. Y ahora puedo hablar con el tío para que me diga qué es lo que le pasa. Ella se piensa que la monja está llorando. Y va a flipar en colores. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hostia, la monja oculta un secreto, eh. Por favor, ayuda. La Virgen está llorando. Porque lo acabo de provocar yo. Y la monja le acaba de entrar el pánico. Tremendo. Usted debe ayudarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que le pasa? Queda poco tiempo. Les explico mi sufrimiento. Les describo este dolor infinito e insoportable y aún así no me prestan atención. Pasan de largo, sin mirarme siquiera. Dicen que están rezando por mí, pero eso no alivia mi tormento. Pero señor, yo... Lo comprendo, pero se lo ruego. Me liberará de este horrible calvario. Tengo un horrible calvario y por ello siempre estaré en deuda con usted. Además de eternamente agradecido. Quiere que le dé la eutanasia, imagino. No podría hacer algo así. Lo siento mucho, señor. No quiero alargar su sufrimiento, pero acabar con sudor poniendo fin a su vida es un precio muy alto que no puedo pagar. Una carga difícil de soportar. Hablaré con la madre y sabe para ver si hay algo más que ella pueda hacer por usted. Entiendo la magnitud de lo que estoy pidiendo. Gracias de todas maneras, caballero. Bueno, voy a hablar con la tía aquella a ver qué pasa. Y si no, me lo cargo. Porque... Hombre. Pobre hombre. Me da bastante pena. Uno de los pacientes desearía abandonar este mundo. Madre Isabel, uno de los pacientes me ha rogado que acabe con su vida. Hay algo que podamos hacer para aliviar su sufrimiento. Nada humanamente posible que no hayamos intentado ya, señor David. Ahora corresponde a Dios decidir el momento de su liberación. Esto es todo lo que puedo hacer por él. Llévele esto. Gracias madre, le dejo con sus obligaciones. La Biblia. Vale. Esa hostia. Sí, le da la puta Biblia para quitarle el dolor. Tócate los huevos. Una jeringa contra fresco. Vale, sí. Está rezando ferventemente. Le doy la Biblia a ella. No. Si pudiera, daba la morfina. Pero es que no... No me dejan cogerla. Le voy a dar la Biblia y se va a partir el culo, tío. Dab acertó plenamente. Lo acabo de leer ahora. ¿Qué dijo? El espejo. Para reflejar la luz hacia la lágrima de algún modo. Vale. El tío se ve que abandonó el lugar. Me acaban de poner música de... Hostia, ha cambiado algo. Y dejó una nota. Vamos a leerla. Vale, doy miente. Joder. Qué miedo. Vale, doy miente. O sea, que el valduin... Estaba en el ajo. Tócate los huevos. Vamos a ver si... A ver, ¿qué hago con la Biblia? A ver. Hábleme de monseñor. No lo puedo decir exactamente. Después de todo este tiempo, nunca lo he visto. ¿Quién sabe? Puede incluso que ni exista. Vale, si este es Valduin otra vez. Y ese mismo diélago de antes, ¿no? Vale, ahora que Valduin está aquí... Vamos a ver qué tiene aquí en su lapete. Es una caja de herramientas. Me pregunto si en ella habrá algo que puedo utilizar. Pues puede ser, pero hasta que distraiga a este tío... No voy a poder. Vamos a ver si... Eh... La parte de allá... Algo se oye ahí. Se escuchan golpes dentro de la autobús. ¡Qué demonios! La moneda es demasiado gruesa como para intentar arrancar los clavos del autobús. Vamos a ver con la estaca. La madera es en deble. Y la Biblia tampoco. Con la estaca tampoco. Moneda con estaca tampoco. Estaca... No puedo abrir la autobús con mis propias manos. Necesito una herramienta de las de tío este. Toma acabada recientemente. Joder, entierran a la gente viva. Hay que ser bien hijo de puta, eh. ¿Qué es esto? Un bastón y un hábito abandonados en la arena. Sin duda pertenecen a la monja con la que hablé antes junto a la ventana. Pero, ¿a dónde ha ido? Bueno, se ve que la tía, pues, eh... O se tiró al mar... O se está bañando en pelotas. Una de dos. Esto me ha dado logro, eh. Por pasármelo. Vamos a ver si me deja alguna herramienta a él, hablando con él directamente. Si me deja alguna opción de diálogo. No, no me deja ninguna. Voy a ver si esta vez me deja coger la morfina para dormir a este tío. No me deja. No puedo darle cambiazo a la biblia, aquí. Ni utilizar la biblia con nada de esto. Vamos a ver si puedo tirarla desde aquí. No, no le puedo tirar a la puta cabeza eso tampoco. Y vuelvo a estar atascado, amigos. Fantástico. Vamos a mojar la biblia. Tampoco podemos. Ni podemos destrozar tampoco el... El tema. Me queda una sala por interactuar con este objeto. Que es la sala de... De estudios, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. No, tampoco me deja. Muy bueno. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. A lo mejor puedo hablar con la hermana para que me dé algo. No, tampoco. Y probando hablar con la tía de arriba... Tampoco me deja. Esto se empieza a complicar bastante, amigos. Me dice Lisbeth que la morfina se tiene que poder coger. Es imposible que esté por casualidad. Yo coincido con eso. Lo que pasa es que... Vete tú a saber. De momento no me dejan hacer nada, ¿no? Quizás puedo ojear si consigo distraerle. ¿Y cómo le puedo distraer a este fulano? Ah, vale. Hábleme de la madre Elizabeth. Ella es bastante estricta. No te puedo decir mucho más, señor David. Además, creo que tampoco le gusta mucho. Hábleme de este lugar. Bueno, este edificio fue ordenado construir por un obispo episcopal de Arverdyn en 1805. Hábleme de Arverdyn. Arverdyn, perdón. Es el lugar en el que nací y crecí. Una de las ciudades más grandes de Escocia. Si mires en aquella dirección... Sí, sí, claro. Sí, me interesa mucho lo que me está diciendo. Le acabo de mangar una herramienta. Parece un poco distraído, señor David. Ah, no se preocupe. Te dejo con su trabajo. Pues, qué interesante lo que me comentó. Que no me interesaba un carajo. Y ahora tengo una herramienta para abrir a este pobre ser humano que está aquí metido. A ver, vamos a usar esta herramienta. Hostia. Qué cosa tan horrible, tío. La oscuridad de su ojo. Es justo lo que veo yo en mis sueños. Su cuerpo está petrificado. Tiene una mirada de absoluto terror en sus ojos. La monja que está aquí. Oh, Dios mío. Pero, ¿qué ha ocurrido? Hable. Hábleme. Sí, hazte la... Hazte la sueca. La madre Elizabeth está intentando reanimarle. Toma la Biblia ahora. Toma la Biblia. A ver si te vale para reanimarle. Bien. Esto es perfecto porque ahora yo entro por la puerta prohibida. Y así me encuentro los horrores de este lugar. De paso voy a ver si de hecho hizo algo a la madre Elizabeth. Una llave grande, brillante y ornamentada. Y esto de aquí es... Estos son los papeles con los que la madre Elizabeth estaba tan ocupada. William Needlands. 13 de noviembre de 91. Causa de la muerte. Caglexia. Notas. Marcas de arañastos en su estómago. Elmer Moore. 17 de noviembre de 91. Causa de la muerte. Pleerecia. Notas. Mostraba una escalofriante expresión de terror en su paralizada cara. Evelyn Bensi. 20 de noviembre de 91. Causa de la muerte. Marasmo. Notas. Encontramos al paciente muerto muy demacrado y con una inusual palidez. Theodore Hadding. 23 de noviembre de 91. Causa de la muerte. Fiebre. Tifoidea. Notas. Severas alucinaciones minutos antes de su muerte. Convulsionamiento hasta que los opiáceos empezaron a hacer efecto. Lina Ashdown. 27 de noviembre de 91. Causa de la muerte. Tuberculosis osteoarticular. Notas. Marcas de color negro en sus dedos. Claude Harris. 10 de diciembre de 91. Causa de la muerte desconocida. Murió mientras dormía. Hay más causas de la muerte. Uno que muere por parada respiratoria. Otro que muere por sobredosis de morfina. Un paciente que se suicidó. Que se embler. El paciente no parecía tener síntomas de depresión o tendencias suicidas. Otro. Causa de la muerte por envenenamiento. Que es Oliver Foster. El paciente fue ingresado con serios síntomas de envenenamiento. Es interesante. Porque todos los pacientes han muerto en el año 91. La puerta está cerrada. Vamos a usar la llave. Que efectivamente nos abre esta puerta. Bueno, aquí empieza lo duro. Recuerdos. Recuerdos de la infancia de David. Y ahora voy a manejar a David de niño, me parece. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué pasa. No le mires a los ojos. No le mires a los ojos. Nuevamente va a salir el cuervo, me parece a mí. Este otro chico me dice. Porque en sus ojos habita... La más profunda oscuridad. Madre mía, y ahora aparece el ojo ahí. Terrible lo eres. Adelante, hijo mío. Realmente creías que podías ocultarme estos libros. Son solo libros de filosofía clásica, padre. Platón y Aristóteles. Silencio. Instrumentos de falsedad, querrás decir. Falacias pronunciadas por la serpiente. Ahora, hijo, arrodíllate y levanta los brazos. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Pide disculpas al señor. Reza al señor. ¡Hijo de puta! Aquí pone Malum Ince. El mal en sí mismo. Escrito en latín. Ahí, un extraño símbolo con la forma del ojo. El cuervo, ¿no? Que hemos visto antes. Uf, se ha roto el cristal. ¿Qué... Qué rollito. Y se sigue rompiendo el cristal. Madre mía. Un extraño símbolo con la forma del ojo. El ojo de pájaro. ¿Qué significa esto? Es justo lo que sueña David. Se rompe... El cristal. Varios crucifijos junto a la puerta. Señor, tus ojos me queman. No merezco ni perdón ni misericordia, señor. Ten piedad de mi alma. ¿A quién me envías? Es la muerte. ¿A quién me entregas? Ya se han agotado las arenas de mi tiempo. Padre Ernest. Es él. Ernest. Han pasado muchos años desde la última vez que escuché ese nombre. Desde... Ah, ya veo. Padre, estoy aquí para poder recordar. Tiene que ayudarme, se lo suplico. Suplicas penitencia, oración, tormento... O sea, suplicas penitencia, oración, tormento, redención. Los tiempos pasados solo nos traen desgracias y dolor. Padre Ernest, yo... Era uno de sus alumnos. Un antiguo alumno, dices. Solo el señor quien nos enseña. Todos debemos seguir sus mandamientos y ordenanzas. Su ley y sus preceptos. Acércate, hijo. Venga a rezar junto a mí. No, yo quiero mirar lo que hay por ahí. Mierda. Cut oscuras. El impreviso letal está recubierto por una densa capa de cera. Las velas prácticamente castadas apenas iluminan la habitación. Una terrorífica imagen de Cristo crucificado inexplicablemente tiene un trapo oscuro cubriéndole la cabeza. No puedo pillarlo. Voy a usar la Biblia, a ver. No puedo usar la Biblia. Perfecto. La caja de música, tampoco. Tiene una gran quemadura cubriéndole los ojos. Está completamente ciego, el padre de Bit. Perdón, el padre Ernest. A pesar de su extrema alegadez, su dequerbitud y paridez, todavía puedo reconocer en él el padre Ernest. Pero parece ido, como si estuviera en otro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en él, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, hijo mío, dile al Señor cuál es su voz. La espada afilada, la sabia pluma o el pétalo dedicado. Será la pluma, imagino, ¿no? No, la pluma es de la sabiduría. La espada es de la fuerza y el pétalo dedicado, ¿de qué coño es? Dice Dabuno. Como en la vida real, la Biblia no tiene ninguna utilidad. Dispuesto a saber si los desarrolladores lo ponen por eso, ¿no? No, una utilidad tiene que tener si es un objeto del juego que imagino. Bueno, ¿qué le digo? Afilada a espadas, sabia pluma o delicado pétalo, amigos. Encuesta. Os dejo escoger. Rápidamente. Rápidamente. Decidme, ¿qué uso? ¿La espada, la pluma o el pétalo? A ver si me contestáis por aquí. Mientras, doy un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Dab1, HéctorMV, JaviOrtiz, Lisb87, Poposkiman, Subeng99 y Saskazen. Hay mucha gente que ha abandonado el barco al ver que esto va de pixelacos. Poposki quiere la espada. Lisbeth de pétalo. Y Dab la pluma, cojonudo. Cojonudísimo. Bueno, esto me da a entender que voy a tener que guiarme por mi instinto. La espada. Pero la espada... A ver, ¿sabéis la analogía de la espada y la pluma, no? Es más fuerte la pluma que la espada, porque las palabras hieren más que la violencia en sí, ¿no? Pues aquí me tiene pinta de que es algo de esto, algo inteligente. Algo... Puede que es delicado el pétalo, por el tema del efímero, de la vida y todo eso, ¿no? Yo estoy entre el pétalo y la pluma, la verdad. Dice Poposki que tal como ese juego apuesta por la espada. Ay, Dios mío. La voy a coger aquí, ¿eh? Me parece a mí. Pero, a ver, el tío me está preguntando si Jesucristo, Dios y todo eso es la fiada de espada. Yo no creo que se refiera a eso. Pero bueno. Decidme rápidamente si os desdecís, porque si no, escojo otra. Tenéis unos segundos. Si no, cogeré la espada. Y me parece que va a ser la espada. Pues nada, chicos. A por la espada iré. Deseadme suerte. Ahí va. La fiada de espada. Sí, sí, eso es, hijo mío. El señor, con su espada afilada, nos transmite su sabiduría, su poder y su castigo. Y ahora, hijo mío, diré al señor, ¿cuál es el camino santo? La sabia virtud, la culpa infinita o la bendita penitencia. Era la espada. Bueno, según me dice el tío, yo creo aquí que es la penitencia. Ahora, porque el tío, si os dais cuenta, estaba haciendo penitencia justo antes de que yo llegara, ¿no? Entonces, ahí debe ser la respuesta que él espera oír, ¿no? La bendita penitencia. No, no, tu alma vive abrazada a la oscuridad. Y ahora, hijo mío, diré al señor, ¿quién eres? ¿El peregrino sin rostro o el guardián de la puerta o el marinero perdido? Me equivoqué. ¿El marinero perdido o el guardián de la puerta? El guardián de la puerta, marinero perdido, peregrino sin rostro. ¿Qué puedo escoger, chicos? Guardián de la puerta, vale. Marinero, dice Lisbeth, porque no recuerda nada. A ver si esas que hacen nos hacen desempatar, o da cuna nos hacen desempatar. Esta parte es jodidilla, ¿eh? Porque habría que ver si esta parte tiene varios finales posibles o algo así. Más uno el marinero. Bueno, pues nos vamos con el marinero, entonces. El marinero perdido. Sí, sí, eso es, hijo mío. Vivimos perdidos en un océano infinito de culpa y pecado. Efectivamente. Ahora déjame soledad de purificar mi alma. El tío tose. Santo Dios en el cielo, siento por ti. Tu luz está en mis ojos. Yo me los quemaré por ti. Santo Dios en el cielo, me siento a mí en ti. Tus ojos están en mi alma. La quemaría por ti. La quemaré por ti. Santo Dios en el cielo, me temo en ti. Tu espada está en mis manos. Yo me las quemaré por ti. Santo Dios en el cielo, me odio en ti. Mi culpa está en tu corazón. Me prenderé en llamas por ti. El tío es capaz de quemarse vivo. Sé que estás ahí. No me has escuchado, fuera de mis aposentos. A pesar de ese estilo conserva un muy buen oído. Sí, vamos a intentar entrar otra vez. Lo que puedo hacer es utilizar la caja de música. Vamos a ver si poniéndole la caja de música justo cuando entro. Nada, que va. El tío no me deja pasar. Voy a tener que salir. Un poco a mi pesar. Para ver si hay algo más fuera. Que deba saber. A ver si la morfina va a ir de algo ahora. Tampoco. No puedo todavía. Ya no está el tipo... El Balduin. La madre está con... Intentando de reinar este semifiambre. Da más rollo que no esté tal Balduin. No puedo recoger nada de esto de aquí. Pero se supone que debo circular sin hacer ruido para que el padre Ernest no me detecte. Chupasangre dice... Buenas noches jóvenes. Bienvenido al Chupasangre. Estamos aquí intentando pasarnos el capítulo 2 de este juego. Que me está gustando bastante. Que es The Last Door. ¿No? Y que bueno, algunos asiduos de los streamings ya llevan tiempo conmigo aquí. Intentando resolver los misterios de este juego. Vamos a observar bien de camino a donde el padre. A ver si tenemos alguna cosa que nos hayamos perdido. Por casualidad. No me llama la atención que la caja de música la siga teniendo en mi inventario. Es algo que... A lo mejor puedo esperar un poco. Y cuando él hable... Interactuar con algo. Efectivamente. Ya lo sabía. Cuando él hable... Es cuando yo tengo que... Interactuar. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Después de completar este crucifijo... He tenido objeto que estaba aquí. Y ahora tengo una cuchilla. Vamos a combinarla con la estaca. A ver si puedo. Efectivamente. Ahora tengo un arma. Un rasgador. Vale. El rasgador lo puedo utilizar para pasar por ahí del araquel. Me gustó mucho esta mecánica. Si os fijáis, solo podía moverme libremente cuando él estaba hablando. O balbuceando o balbuceando o algo, ¿no? Efectivamente. Jeremia David aparece. ¿Dónde estabas, amigo mío? Te hemos estado buscando. Qué repipis, ¿no? Los chavalitos. Bueno, como decía, esta noche es el momento perfecto para nuestra próxima reunión. Pero sospecho que alguien ajeno a nuestro grupo nos está vigilando. ¿De quién se trata Anthony? Queridos amigos, es el profesor Glyn. ¿Te refieres al padre Ernest? En efecto. No me cabe ninguna duda. Por lo tanto, queridos amigos, he decidido cambiar el lugar para nuestra reunión de esta noche. ¿Os habéis fijado en la sala que hay tras la pequeña puerta del comedor? He creído conveniente pedir prestada la llave para nuestros quehaceres. Ya sabéis, a las 12 en punto encontraréis la puerta abierta y yo os estaré esperando adentro. Eso es todo, compañeros. Víde te ne quise skiat. ¿Qué es? Descansa en paz o algo así. No me acuerdo qué era esto. Víde te es de video, que significa ver. Bueno. Recuerdo que en este armario guardábamos nuestros efectos personales. Ahora está vacío. Vamos a ver qué más hay por aquí. Las paredes están realmente deterioradas. Creo que podría atravesarlas con un mínimo golpe. A ver si van a atravesarlas desde fuera, las paredes. Recuerdo que esta era mi cama cuando estudiaba en este internado. Vale, y se echó a dormir el tío. El señor conejo corría contento en el bosque en una caída tarde de primavera. Atravesando un arbusto, el señor conejo se encontró con el señor lobo, el señor buitre y la señora serpiente quienes estaban teniendo una clara de discusión. El señor conejo curioso les preguntó, queridos, ¿por qué están discutiendo en un día primavera tan fabuloso y agradable como este? El señor lobo respondió educadamente. Lo que estamos intentando decidir es quién de nosotros tendrá el placer de devorarte. El señor conejo realmente asustado ha respondido, pero yo no quiero que me coman, yo quiero vivir. A lo cual la señora serpiente respondió sonriente, pide algo imposible, señor conejo, ya que todos, tanto usted como nosotros, vamos a morir en algún día. Más tarde o más temprano, ¿no cree? Eso es demagogia. El señor buitre añadió, la señora serpiente tiene razón, pero deberíamos centrarnos en el asunto que nos ocupa. Se está haciendo tarde y por lo visto no nos ponemos de acuerdo. Quiere ayudarnos a decidir, señor conejo. ¿Quién cree usted que debería ser el que le coma? Después de pensarlo un momento, el señor conejo dijo cuidadosamente, ya lo tengo. ¿Por qué no organizamos una carrera? El primero que llegue al claro del bosque será quien me coma. Sin duda el señor lobo puede correr a gran velocidad, pero el señor buitre puede volar y esquivar cualquier obstáculo. Y estoy seguro de que la señora serpiente conoce todos sus atajos. Por lo tanto, creo que la competición estaría igualada. ¿Qué les parece? El conejo quiere liberar. Fijaos, ahí hay como los tres depredadores coincidieron en que la competición era justa, así que empezaron la carrera y desaparecieron rápidamente. Fijaos, aquí hay como una especie de ser humano, ¿no? Contra crucificado o algo así, es una cosa un poco rara. Y aquí hay otro tío que está observando. Un poco raro esto, ¿no? El señor conejo, muy contento por haberos engañado, comenzó a correr con todas sus fuerzas en dirección contraria a sus depredadores que, empecinados por probar su valía, ni siquiera se dieron cuenta del truco. El señor conejo ya estaba muy lejos de allí cuando por fin pudo sentirse a salvo, feliz y orgulloso de su ingenio. Respiraba tranquilo cuando de repente se escuchó un estrépito. La tierra tembló, los pájaros asustados se echaron a volar y todo se oscureció. Vamos, que... Les mató... Le mató una... Un terremoto o algo así, al final. Joder. Joder, otro puto susto de esos, tío. Joder. Un imposible amor. Un amor imposible. Hay algo que he guardado dentro de mí durante mucho tiempo. Y es que te amo, siempre te he amado. Simplicidad, a tope. Desde la primera vez que te vi, desde el primer momento en que sentí tus frías manos. Cada vez que me alejo de ti echo de menos tus vidriosos, vacíos y muertos ojos. Echo de menos tu áspero pelo, tu grisácea piel, tu hedor. Joder, qué cosa más horrible. Pero nuestro amor no puede ser. Ya, está muerta, joder. Es un amor imposible. Qué cosa más horrible. Fin. No, otra vez. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? ¿De qué trataba todo esto? En mi pesadilla descubrí un lugar. Un lugar en mi memoria. Sí, efectivamente, descubrí un lugar. Un espejo pulvoriento. O sea, que tenía que venir aquí solo a dormir. Fantástico. Vale, tengo que ir a donde estaba el comedor. Puede que sea por aquí. Porque es lo que más se parece a lo de sueño. Vale. Tiene que haber alguna estancia que esté oculta. La pared con sangre pone que la podría atravesar de un golpe. Pero, ¿qué puedo utilizar para atravesarla, no? Esa es la gran incognita. ¿Puedo tirar la biblia? Vamos a ver si la puedo tirar. No, no la puedo tirar. Y menos la... Esto. No puedo tirar nada. Hacia allí. Vamos a leer un poco los comentarios. A ver qué dice la gente. Dice Lisbeth, estamos picados. En contestación al saludo de chupasangre. Dice, tomo nota. Danny Orfeo comenta que me daría matar al cura con el rasgador. Y me dice, Víctor, tienes que poner voces a cada personaje. De momento no he llegado a eso, ¿no? En esta pared hay sangre. O... No es que esté sangre. Es que supone que está deteriorada. Que se pueda atravesar. Pero necesito algún tipo de herramienta. Que me permita hacerlo, ¿no? Porque se ve que... Pone que lo puedo atravesar. Que lo podía atravesar de un golpe. Pero necesito algo para dar... Ese golpe, ¿no? Entonces voy a probar a salir... Afuera. Pero antes de hacerlo, primero... Voy a ir a la estancia donde estaban... Las aulas, ¿no? Esto antiguamente era un comedor. Porque puede que aquí haya algo. El chico decía... Al lado del comedor, ¿no? Donde está el comedor. En mi horrible pesadilla vine hasta aquí. Bien. Vamos por buen camino. Ah, vale. Hay una trampilla debajo de la alfombra. La trampilla que vi en mi pesadilla. De ahí dentro emanó un hedor insoportable. Hay algo ahí abajo. Joder. A ver qué nos encontramos. Me cago en la hostia. Lo ha visto, lo ha visto. Estaba ahí justo enfrente... De mí. Estaba chillando. Madre mía. Qué cosa más horrible. Ni tío ha muerto. Voy a escambios usados para traer aquí a los cadáveres. ¿Quién está detrás de todo esto? Este cadáver es compuesto de una mujer joven. Parece como si hubiera devorado a un animal. Joder. Qué cosa más horrible, coño. Las paredes están salpicadas de sangre seca. Terrible visión esta, ¿eh? Estas eran las antiguas reuniones de alumnos. Tan puto hay como siempre, David. Ahora solo queda presentarnos a nuestro invitado. Ya puede entrar el profesor. Padre Ernest. No te preocupes, amigo mío. Le he invitado para que nos acompañe esta noche. El profesor comparte con nosotros el mismo hambre de saber y quién es mejor para contemplar el grupo que un renombrado teólogo. Además, no debemos cerrar las puertas a aquellos que estén dispuestos a explorar más allá del velo. El momento que tanto tiempo hemos esperado ya ha llegado. Por favor, todos vosotros sentaos y comencemos con el procedimiento. En breve se abrirá la puerta y puede que por fin veamos que se esconde tras ella. Ahora os pido que cerréis los ojos. No os oversaltéis. Vas a sentir un leve pinchazo cuando se inyecte el suero. Vamos, que aquí se drogaban. Joder. A pesar de todos estos años no he olvidado cómo suena tu voz. Tú eres el cuarto testigo. Lo recuerdo. Ahora recuerdo lo que pasó. ¿Qué fue lo que vimos? El ojo del pájaro. Malum in se. El mal en sí mismo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que vimos? Debes decírmelo. Debes hacerme entender lo que mi mente no ha podido desentrañar. Fue la maldita curiosidad del hombre. Abrimos lo que nunca debió haberse abierto. Y haciéndolo, retiramos el velo que separaba nuestro mundo del de él. En la obsesión por ver fuimos nosotros los vistos. Por el ojo del pájaro. El ojo del pájaro nos vio, nos recuerda, nos mira y nos llama desde su nido de oscuridad. Desde su abominable guarida. Todos estos años he intentado volver a él. Pero ahora ya no me quedan fuerzas. Esas pobres criaturas son demasiado frágiles. Carecen de la visión necesaria para poder volver. Ninguno de ellos ha vuelto. Solo nosotros, los cuatro testigos. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Dónde están? Desaparecieron Ayueketún. No he tenido noticias de ninguno de vosotros. Pero me pudo la curiosidad. Esta maldición se llevó mi fe y mi cordura. Dios misericordioso. Perdóname porque he pecado. Todo se acabó. Lo único que nos queda es rendirnos. Rendidos a él. Hemos pecado gravemente y ahora nuestra única absolución está en las llamas. En arder en las llamas. Y el tío se quema vivo. Malum. El mal en sí mismo. El mal en sí mismo. Entra Bidwin. Y me da un ostión en la cabeza. ¿Qué más rollo? Se ve que me está arrastrando. Estoy dentro de una tumba, segurísimo. Me acaba de enterrar vivo. El sonido, no sé si lo apreciáis, pero es buenísimo. Lo estoy escuchando todo a una calidad cojonuda. Realmente, si cierras los ojos sientes que te están enterrando vivo. La aventura continúa. Episodio 3. Bueno, 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 bueno. Me va a costar mucho resistirme hasta el próximo gameplay. Y me va a costar mucho. Aquí acaba el capítulo, amigos. Aquí acaba este capítulo de The Last Door. Un capítulo que me duró bastante más de lo que había pensado. Pensé que sería una horita o así. Y me duró casi hora y media. Muy bueno el final de este capítulo. Y a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me deja con muchísimas ganas de más. Con muchísimas ganas de más. Tremendo. Pues nada, chicos. ¿Qué os ha parecido en general este nuevo capítulo? A mí ya os digo. Me deja bastante sin palabras, ¿no? Sin palabras, porque en general el juego, no sé, ha llegado a un punto en el que me ha metido bastante de lleno en su historia y quiero saber más de ese mundo. El primero ya tenía un final bastante hypeante, ¿no? Con, digamos, un poco el descubrimiento del cadáver de Anthony y todo el asunto, ¿no? Pero es que este, es que no se entierra vivos. ¿Quién es el tal Bydwin, no? Y el monseñor y todo eso. ¿Quién es esa gente, no? ¿Y qué es lo que quieren? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que vio el protagonista al otro lado de Velo, no? Lo del ojo del pájaro. Que lo expliquen un poco. ¿Por qué acabó tan quemado el padre Ernest, no? Y qué es lo que exploraban estos chicos, ¿no? Esta especie de, bueno, una especie de culto o tal. Y sobre todo también, ¿qué es esa droga que se metían para poder atravesar, pues eso, esa dimensión o poder ver lo que no podían ver otros? En general, no sé, estoy muy hypeado. Estamos ya en la mitad del juego y, hombre, la verdad es que no podía ir mejor, no podía ir mejor, sin lugar a dudas. Bueno, comenta Lisbeth que qué bueno, que le ha encantado y con ganas de más. Poposkiman dice, joder, qué hype tengo ahora. Pues yo también, chicos, bastante hype. Y, bueno, si os parece bien, me parece que el vídeo ya ha durado bastante, ha durado más de lo que pensaba que iba a durar de Asdor. Así que lo voy a dejar de momento aquí. No voy a jugar otro juego hoy. Lo voy a dejar ya en este punto. Y lo que sí, os cito para próximamente, en cuanto antes, en cuanto tenga un poco de tiempo para hacer el siguiente gameplay, lo haré. Y os mostraré el tercer capítulo de este desesperado de Asdor. Os pido a los que estéis siguiendo conmigo esta aventura que procuréis o intentéis hacer fuerza para no jugarlo y poder seguir, ¿no? Porque la verdad es que la cosa está muy, muy, muy interesante, ¿no? Y me alegro de estar compartiendo con vosotros este momento. Así que nada, bueno, en YouTube, si os ha gustado este vídeo, pues dedo para arriba o suscribíos o lo que queráis. Y sobre todo, pues me interesa que comentéis, ¿no? Que comentéis si os gustan estos vídeos, que aportéis cosas de cómo mejorar. También que aportéis otro tipo de vídeos o de juegos que podría jugar también y tal, ¿no? Y bueno, si no habéis visto el anterior vídeo, el capítulo 1, está en el anterior Random Gameplay. Está por ahí por la mitad, después del juego de boxeo. Así que os aconsejo que lo veáis porque, bueno, así podéis entender un poco más el contexto sobre el que se mueve toda esta aventura, ¿no? De Asdor. Así que nada, os doy las gracias a todos los que habéis aguantado aquí. A Dav1, Dani Orfeo, HéctorMV, Javier Ortiz, Lisbeth, Popovsky, RubénQ99 y Shaskazein. Y bueno, y a todos los espectadores que no estáis ahora mismo logueados, pero que sé que estáis viendo con Ainko estos gameplays. Muchas gracias por haber estado ahí un día más y espero traeros muy muy pronto, cuanto antes, trataré de hacerlo cuanto antes, la próxima entrega de este The Last Door. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.